Un músico sin inspiración, un pacto con el diablo y una gitana son las aristas para un cuento de hadas en tiempos modernos. Del peruano Eduardo Mendoza, Bolero de Noche. Siempre fiel al bolero, amigo trovador. Siempre. La historia básicamente es la historia de un trovador, un compositor de boleros que está atravesando una crisis creativa, una especie de sequía creativa y no logra componer ese bolero que tanto anhela. Él intenta componer un bolero que perdure en el tiempo, un bolero inmortal y que de alguna manera lo trasciende. Cae en una depresión y no logra sacar adelante el bolero y una noche se cruza con un personaje misterioso que termina resultando ser el diablo y le propone darle la inspiración para ser bolero a cambio de su arma. Piensa bien lo que vas a pedir. Te doy lo que sea, lo que me pidas a cambio de un bolero. Para amar, se necesita tener alma. En el camino aparece una joven, que es la gitana, que es esta DJ, de la cual es el amor y pasa a ser la sumus inspiradora. Por un lado, la película sucede en esta época, en la época actual, pero los personajes, los habituales del bar, se mantienen como si fuesen los cincuenta. No solo se visten como si fuesen los cincuenta, sino la manera en que conversan, en la que construyen sus frases, sigue siendo un poco la de esa época. No llega a ser una película de época, pero juega con estos dos tiempos. Digamos que dentro de la casa del trovador el tiempo también se ha detenido de alguna manera y el bar del que hablábamos, que un poco se ha quedado como congelado en el tiempo. Entonces teníamos básicamente esos espacios y los personajes que recomendaban el bar, que aún saliendo de ese espacio, como te digo, manteniendo. Y sí, el mundo actual, ¿no? Entonces un poco el trabajo con estos actores era básicamente en contrapunto con, digamos, con la época actual. Era mantener o encontrar un tono, ¿no? Una manera justamente de construir un lenguaje dentro de ese tiempo más pausado, donde, por ejemplo, el mismo motivo del amor tiene todo un ritual y donde todo parece más calmo, ¿no? A pesar de que también dentro de todo es un ambiente entre bohemio y a veces medio diabólico, ¿no? Hay algo que da vueltas por mi cabeza hace tiempo, pero no logro concebirlo. ¿Sería acaso un bolero? Un bolero inmortal. Que sí es pecado amarte.